¡Ahí está! ¡Pokémon atrapado! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chigo Guetta Fenix Y bienvenidos al capítulo 30 de Pokémon Gear Goal Random Lock Y bueno, esto es, como ya he dicho en otras ocasiones, es un random lock extremo Dicho por algunos de mis seguidores y también, pues bueno, tienen también sus canales de YouTube también, algunos Y bueno, pues vamos a continuar con la serie que llevamos una semanita un poco a la bartola Porque, bueno, han sucedido unas cosas extrañas y misteriosas que todo el mundo puede esperarse y otros no Y yo os lo explico El problema aquí ha sido caso cerrado, ¿vale? Yo subí o estoy subiendo una parodia cada viernes a las 8 o las 9 de la noche Y esta gente de caso cerrado, bueno, pues no sé Yo no sé si es un bot o es el mismo programa O alguien, un agente o algo así Que me lo bloquea por copyright en todos los países Ya sea, pues porque, no sé La primera vez fue el vídeo entero Yo inexplicablemente, pues como salí a mi cara, pues lo embugné Y salí victorioso Porque sí, porque quiero y porque puedo La segunda vez ya empezó Pues bueno, como aquí no sale todo en todo el vídeo La cara de él, pues entonces vamos a coger, pues no sé Un minuto del vídeo De X fragmento De X minuto De no sé, de todo el vídeo No sé Se habrán mirado todo el vídeo Se habrán hartado de reír Yo que coño sé lo que habrán hecho con el vídeo Se lo habrán chingado En fin El caso es que el vídeo, pues me lo bloquearon por copyright Un minuto O menos Simplemente ha bloqueado por todos los países Capítulo 3 y capítulo... No, perdón Capítulo 1 y capítulo 2 ¿Vale? Porque inexplicablemente el capítulo 3 Como que sí y como que no Entonces dije, bueno Van a no tener problemas en otras ocasiones Vamos a coger y vamos a ponerlo Con plantillas Con mi firma Con mi... Con mi todo, ¿no? Con mi cara Con mi... O sea, lo puse ahí con todo lo mío O sea, con... Con todo lo que sale de mi canal, ¿no? Mi nombre Mi... Bueno, la plantilla que yo hacía hace ya años Mi cara de vez en cuando Me... Mira por dónde no me ha saltado el copyright Hostias, es un bot el que lo hace Inteligencia artificial de cero de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Hay muchísimos canales Que hacen eso también Bueno, muchísimos no Vamos a hablar con propiedad Cuatro, cinco, seis o siete Tampoco es que haya muchos ¿Vale? Unos pocos Te puedes poner ahí A buscar Y los encuentras No te dé pérdida Pones el... En el buscador Caso cerrado Y te vas a... Te va a salir Entonces, si lo buscas No hace falta Que te vayas a canales oficiales Simplemente te vas a lo que va Y lo vas a ver Entonces, pues... Hostia, ¿por qué el mío sí Y los de ellos no? Yo ahí estoy dando mucho por saco Eso sí Otros monos Otros cristianos Bueno Pues lo dicho Eh... Yo seguiré intentando Subir esa serie Aunque sí así Con mi plantilla Con mi recuadro Con mi firma Con mi cara De vez en cuando Para que... Bueno, la parodia es así No tengo que salir yo Comentando el vídeo En plan... Risa Para que os echéis una risa Obviamente Así que pues eso Y nada Todos los viernes Habrá la serie Sí o sí A no ser que Me haga una desgracia Pero de momento Mientras quiera y pueda Pues para adelante Y ya está Vamos allá Eh... Vamos a empezar Que si no aquí Pues me tiro toda la mañana Cuatro minutos de vídeo Aquí se puede hacer Hasta las... No sé Veinte minutos más Claro que sí Pues no Vamos a empezar La partida de hoy Vamos a recordar un poquito Lo que tenemos Eh... En el equipo Eh... Bueno Que eso Para no enrollarme más Eso Que se me ha olvidado Que... Que para... Con pasar esta semana Pues como no he podido No he subido de ello No podía hacer contenido Y demás Porque ha pasado Algo Que en... Privado Que no puedo decir Pues bueno Eh... Eso Que tenía una serie de cosas Que he tenido que atender Pues entonces Mira Oye Pues Compenso Y vuelvo a subir Miércoles O jueves Viernes O cuando sea Los dos capítulos Del... Que me saltaron Y ya está ¿Vale? Así que pues eso hice Y ya está Ahora sí Vamos a empezar El capítulo de hoy Teníamos Cinco vidas Cuatro medallas Y Estos dos Pokémon Que no sé Lo que voy a hacer Con ellos Pincitas Y Warrior Vamos a recordar Los movimientos Pincitas Teníamos Surf Colpe umbrío Seducción Buena baza Que por cierto Todos los ataques Son también raros Que no tiene nada que ver Ni con el tipo Ni con lo que sea ¿Vale? Todo Aquí es raro Todo Todo Hasta mi culo Engranado En fin Eh... Conolente La habilidad Potencia Los movimientos Poco eficaces Vale Pues entonces Tenemos Surf Tiene 95 Bueno Tiene aquí Golpe umbrío 140 Tiene aquí Seducción Que bueno Si el rival Es ese opuesto Queda Bueno Pues Enamorado Y baja mucho Su ataque especial Y 85 Que si el rival Ya ha sufrido daño En ese turno Pues bueno La fuerza de ataque Se duplica Eh... Debe de confundirse Básicamente Porque si no No tiene sentido ¿Vale? Se... No ataca Se confunde Recibe daño O con su propio ataque O falla Porque ha fallado El puño de anímico Y se hace Daño a sí mismo Cosas así ¿Vale? Entonces Buenebaza Hace el doble de daño Es una cosa Random Randomísima Vamos Y luego tenemos aquí Eh... ¿Cuál más? Vamos a ver Lo más fuerte Es golpeó umbrío ¿Vale? Eh... Y... Surf ¿Vale? Porque buena baza Pues bueno Ahí está ¿Vale? Vamos a ver Luego tenemos a Warrior Warrior Tiene absorción eléctrica Que recupera Pesas al recibir Ataques eléctricos Como no es del tipo eléctrico Entonces Obviamente Te puede lanzar Ataques eléctricos Eso es de puta madre Porque claro Te va a recuperar vida Si eso ocurre también Porque claro Tampoco no sabemos Si va a ocurrir 100% Tenemos el ataque Tenaza Que hace 50 Eh... Atrapa Con fuerza de 2 a 5 turnos Luego hace Cornada Ya podía ser Tenaza 80 o 100 Eh... Si era de puta madre Pero bueno Me ha salido así Cornada Que ataca al enemigo Con afilados cuernos Eh... O afecta al lodo 85 Y Rizo Defensa Que bueno Sube la defensa Y a tomar el porco Tienen el... Level Cap De este gimnasio Es nivel 31 Y estamos aquí Bueno En este lugar Vamos a intentar Leverear un poquito A pincitas Bueno si Chano Que te ocurre A ver Te ha dolido una pata A un pie Que te ha dolido Eh... Que tal estás Atrapé un vareta salvaje El otro día Estuvo chupado En fin Que vamos a hacer Si somos tan fuertes Hasta luego Claro Tú te crees aquí El dios de los Pokémon Arceus Y por eso Pues me hablas En ese tono Bueno De pociones ¿Cómo vamos? Tenemos Eh... Ninguna ¿No? Muy bien Eso está de puta madre Eh... De aquí Pues... No sé Tío No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Mira Puedo hacer retroceder Sí, muy bien Pero ¿y qué? Tengo repartido experiencia Aquí en el... Pincitas ¿No? A ver ¿Gafas? ¿Gafas de sol? Bueno No tengo repartido experiencia No creo recordar ¿No? No lo tengo Directamente Porque no me lo ha salido Y porque no le da la gana El juego de dármelo Así que de momento Pues no hay repartido experiencia Es lo que yo entiendo ¿No? Bueno Y tampoco los objetos clave ¿Verdad? No Vale Pues nada Vamos a seguir Eh... Fuimos al faro No puedo recordar Subimos hasta arriba Volvimos Sí ¿No? A ver Por aquí no puedo ir ¿Puedo ir por aquí? No Entonces como consigo El objeto así de mierda Tengo surf ¿No puedo utilizarlo? No No puedo utilizar el agua ¿Por qué? Porque no le salen los huevos Al juego de que te utilice el agua Claro ¿Por qué? ¿Por qué va a utilizar el agua? Pues porque no Voy a subir hasta arriba Porque no me acuerdo bien Creo que si subimos aquí Subimos el ascensor más rápido ¿No? Si está hecho Yo creo que podrá subir Con el ascensor Obviamente Vamos a ver Vale La sala de la lámpara La sala de tu abuela Está en patinete A ver ¿Quién sabe dónde está? Voy a buscar la medicina Por mí Vale Entonces ya está hecho Perfecto Hostia Esto se parece un huevo A lo que Bueno No voy a decir El qué De De mi juego De De Pokémon ¿No? Porque quiero que sea La sorpresa Pero bueno También me estoy diciendo Las cosas en Discord Por poco Esto es una cosa Pero un poco Quiero que salga mucho Hasta que no esté bien terminado En fin Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a ver A ver si por aquí hay algo Y si no Me voy Me voy Me voy Corriendo Hacia Arquidia Viene la ola estupenda Para cabalgar sobre ella Bueno Entonces él quiere chingar A las olas Aquí sí puedo utilizar surf Ostras Espérate 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 Y por el otro lado No Pero entonces ¿Cómo se coge el objeto? Perdón Palabras no se puede decir Ostia Pero ¿Cómo se coge ese objeto? Tío Mira Mira Hola A ver Puedo ir por aquí Lo que es ¿Ya has ido a canto alguna vez? He oído allí Que viven gran cantidad De Pokémon raros Tienes muchas ganas de ir No El sitán agua Usa propulsores Para sucar sobre las olas Por eso Le evita ligeramente Sobre las verticias Este es el feliz sitán agua El mantimiento del motor Está tardando bastante Y no sabemos Cuando podemos talpar Vamos Que te está tomando El tiempo suficiente Como para Trolearme un poco Todavía No Tienes tiempito De patrolearme Claro que sí ¿Tú qué haces? Si vuelvo a sal y salvo Y vuelvo a pisar La actividad Olivo Vamos a vivir juntos ¿Vale? No Porque tienes un sombrero blanco Y lo que no me gusta Mi novio trabaja en un crucero Es un exagerado ¿Vale? Es un exagerado Por eso hace las cosas que hace Y por eso Pues se preocupa por ti Porque Bueno No tienes ni idea Y no sabes aprovechar Las cosas Gilipuertas Esto es para usar Trepas rocas Bueno Vámonos Poyar Creo que vamos A ir por la Ruta esta Porque no podemos Hacer otra cosa Parece ser A ver si podemos Atrapar el Pokémon De Ruta Por cierto Tengo Balls ¿No? Yo ni me acuerdo Vamos a ver A ver Bolsa Tengo 16 Super Ball Porque no puedo Hacer otra cosa Primero Pokémon De Ruta Que son Epna Vaya tela Vaya tela Con día soleado En su habilidad No sé si atacarle O A ver Ratos Con movimientos Con nada Era el que más Poco acida La verdad Voy a cambiar Acida A veces Estoy haciendo A ver Bien Bien En vuelo cortante Es el tipo eléctrico Entonces Absorción eléctrica Me lo debería de curar Vale Ataco primero Con garra rápida Con nada Ahí está Bien Me viene de muy bien Ahí está Me hace un ataque Para que yo me recupere Me viene de puta madre Otra jornada Vale Encanto Y otra vez Todos los ataques Son eléctricos De este hombre A ver Vamos a intentar Una Pokémon Aquí Ahí está Pokémon Atrapado Aquí La vamos a llamar Eh ¿Cómo se llama? Eh ¿Cómo le llamo a este tío? El 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 brujo ¿No? El brujo Vamos a ver El brujo 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 ¡Suscríbete! Ahí está el brujo ¿Vale? Sí, el brujo. Vamos a ver qué es lo que tiene este, es de tipo agua, tiene sequía para aumentar eso, los ataques tienen picoteo. ¿145? ¿Eso qué es? Eso es un matadioses, si lo subo bien, pero claro, tiene más ataque físico, compensa y todo. Encanto. Encanto, se ha producido ataque, salta muy alto y picoteo. A no ser que X, ¿vale? Hostia, tío, de puta madre, tío. A ver. Vamos a mover aquí. Vamos a coger el objeto, quitar, y lo voy a poner aquí, porque claro, es de tipo roca, entonces, de momento, vamos a ponerle una garra rápida, pero antes voy a ver la tabla trueno. No, tiene que ser el tipo roca para que efecte más. Va a ser una tabla trueno. Pero bueno, de momento, garra rápida. Pues nada, tengo que entrenar por lo menos a este, al nivel 27, por ejemplo, 25. Es que no voy a poder hacer otra cosa, tío. Es que si no, imaginaos. Voy así, voy cambiando, voy alternando, pero eso, ¿qué coño entrenamiento hay para avanzar, tío? Entiendo que queréis saber qué es lo que pasa, pero claro, es que... Y encima, para cortar ahí a 20 minutos entre lo que hemos hablado, lo que hemos conversado y luego lo que ha pasado, pues hostia, nada más que un Pokémon hemos atrapado y ya está. Eso no puede ser. Vamos a ver si puedo levelear. ¿Puedo levelear aquí? Para no irme muy lejos, tío. A ver. Un Squirtle al 16. Chiquito pero mató. ¿Os acordáis que no se podía atrapar? Ah, uno tiene seguida y de otros ataques de nevada. Vamos a ver lo que hace picoteo. Entra en acción, quiero verte. ¿Cómo así lo mata, chaval? ¿Eso qué es? Te quitarás vida tú también, ¿no, Squirtle? Ahí está. Eh, bueno, picoteo otra vez, es que paquete. No me jodas, que estoy confuso. Tormento. Bueno, si no me ataca en dos turnos está frito, ¿no crees? Oh, oh, oh. Veo. Anda, que no quiere atacar. No quiere atacar. No quiere. No quiere. No quiere. Y encima falla la tijera X Qué guay Era obvio que iba a subir poco en poco de experiencia Porque claro Era un Pokémon muy X Si sale un Pokémon evolucionado que sea un poco débil Pues hostia José Real déjame llamarme que eres muy cansino Hostia Todo el camino ahí tocando los cojones A ver A ver si podemos llegar a 10 minutitos más Entrenando a el Brujo Otro Squirtle Otra experiencia de mierda Aquí nada más que salen Squirtle o qué Hostia que me voy a entrenar al bosque Otra experiencia de mierda ல Deu Mi Fijera X La sí Loacen ¿Qué? rituses Tampoco es mucho ¿Ligera X Según Más ¿Lem Давo? Tus Chama Otro ¿Estás Tus Tus $1 ¿Cómo estar? No me ha gustado mucho eso, ¿eh? ¡Ataque rápido! A ver si puedo matarlo antes de que... ¡No! ¿A topecito? ¿En serio? ¡No aguantarás, ¿no? ¡No! 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 ¡No puedo subirlo más nivel, tío! Tienes que hacer de 3 o 4 picoteos. En vez de 1 o 2, claro. 1 o 2, pero 1 no creo que lo vaya a matar de contentero, claro. Que por cierto, tiene 100 de precisión era, ¿no? Si recordemos bien. 90. Bueno, puede fallar un 10%. Entonces... ¡Uf! Ese 10% puede que alguna vez falle rando. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Reku! Este sí es Pokémon legendario, ¿eh? Este sí es Pokémon legendario, ¿eh? O sea, me refiero... Que no es como otros Pokémon... Que... No sé si os acordáis que salía... El... Que no sale salvaje, me refiero al 40. Que sale... Que salvaje es legendario. No sé si me explico. Que no es, por ejemplo, el típico Pokémon que sale rando. Por ejemplo, como Latias que salía antes. Es... No, 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 no... Esto no tiene nada que ver. No puedo escapar. Prefiero huir de este. Ya sabemos donde está Reku. Por lo menos me ha salido. Entre la nevada y la sequía, pero vamos a ver si la sequía es contradictoria de la nevada, o sea, yo puedo secar esos ataques de hielo. Lo que no exista en Pokémon es algo inaudito. Mira, 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 mira. Si te he hecho sequía, vamos a utilizar el ataque sensere. Esa nevada. Es como el ataque lanzallamas le vamos a hacer un ataque de hielo. No tiene sentido. Bueno, bueno. Del nivel 19. Pichita. Aguadadosa, herito de ataque. Bueno, no voy a escapar como que tampoco vas a sobrevivir. Ahí está. Oh, pues ya. El Pikachu, que aquí, pues, me jodieron vivo. Que, por cierto, Pikachu es muy débil aquí en este juego. Ya lo habéis visto. Y, aparte, tenéis unos ataques que, bueno, mira, ha fallado dos. El 10% ha saltado. Mira, falla. ¿Puedes sacar? Vale, puedes sacar. Ahí, perfecto. Mira, mira, mira. ¿Ha robado y se comió la valla naranja? ¡Olé! Eso es lo que os decía de picoteo. O sea, se la quita y se la come. De puta madre. Pero solamente las vallas, eh. Nos ponemos hasta todos los datos. ¡Gracias! Vale, nivel 20 del brujo A ver si para el vídeo que viene Podemos tenerlo a nivel 25 26 Y podemos ir avanzando Para el gimnasio de ciudad Más que nada Coño, pues para Avanzar en el vídeo, ¿no? Porque, tío, tenemos 5 vidas ya Y 5 muertes Y estoy ya En plan Para la saca Bueno, 5 muertes, a ver 5 4 3 2 1 0 Ahí perdería, ¿no? La 0 no es otra vida más Vale, vale, vale Bien Bueno, pues Guardamos la partida Y lo dejamos por ahí En este capítulo Aquí, pues bueno No ha sido gran cosa Simplemente, pues He hablado con ustedes Vosotros Los 5 o 10 primeros minutos Aproximadamente, creo que era Sobre lo que ha pasado Con el tema De El Mi canal Mi canal ¿Vale? Porque he estado esta semana Así Para pararla Para toda Y después Hemos atrapado Un Pokémon de ruta Y lo hemos leveleado El 20 Queremos levelearlo 5 niveles o 6 más Para poder avanzar Para ir Seguro Así que nada Lo dejo por aquí Eso ha ocurrido En el vídeo de hoy Nos vemos En el próximo capítulo Con más Si te ha gustado No olvides Tu like Suscríbete Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que es gratis Nos vemos Mañana Con más Un saludo Y hasta luego Chao Chao